Hola que tal mis amigos, el día de hoy hablaremos acerca de Renesme o Nessie como la denominaba Jacob Black. Mitad mortal, mitad inmortal, concebida así y llevada por Bella mientras ella seguía siendo humana. Renesme nació un 11 de septiembre del 2006, su nombre completo es Renesme Carly Cullen Swan, apodada Nessie, era la residente híbrido humana vampiro del clan olímpico. Ella es la hija de Edward Cullen y Bella Swan y también es la imprimación de Jacob Black. Los abuelos paternos biológicos de Renesme eran Edward Cyr y Elizabeth Mason, mientras que por el lado materno son Charlie Swan y René. Ella también es la nieta adoptiva de Carlyce y Esme Cullen y la sobrina adoptiva de Jasper, Rosalie, Alice y M. Cullen. Con el embrazo de Bella acercándose a su final, Edward comenzó a escuchar los pensamientos de la bebé. Rápidamente se dio cuenta que la bebé amaba a Bella, podía reconocer los sonidos de las voces de sus padres e incluso podía entender conversaciones sencillas. Este nuevo conocimiento rápidamente hizo que se ganara el afecto de Edward. Jacob Black afirmó que Edward no podía odiar a cualquiera que amara a Bella. Después de escuchar a sus padres, la niña entendió que le hacía daño a su madre y trató de evitar lesionarla aún más. Bella estaba convencida de que el bebé era un niño y lo llamó E.J., es la abreviatura de Edward y Jacob. Sin embargo, ella admitió que podría estar equivocada y podría tratarse de una niña. Bella decidió que se llamaría Renésme Carly, si era una niña, siendo estos nombres unas conjunciones de los nombres de sus abuelas y de sus abuelas. Renésme es por René y Esme y Carly es por Carlyce y Charly. El embarazo continuó su rápida progresión y Bella tuvo un parto violento incluso antes de lo previsto. Cuando la placenta se separó de forma inesperada Carly y Esme que originalmente planearon estar allí para el parto, ellos no lograron estarlo ya que se encontraban de cacería. Por lo que Edward, Rosalie, Jacob y Alice ayudaron a retirar al bebé por cesárea. Aunque Edward quería esperar a que la morfina pudiera difundirse en todo su cuerpo y aliviar el dolor de Bella. Sin embargo, ella, como siempre testado en duda, le ordenó realizar la cesárea sin demora, gritando que la bebé se estaba absciteando. Rosalie inició la cesárea debido a la cantidad de sangre que había, perdió el control, lo que obligó a Jacob y Alice a derribarla y sacarla de la habitación. Edward continuó con la cesárea en lugar de Rosalie. Con el tiempo utilizó sus dientes para morder a través del saco amniótico que era demasiado duro. Bella fue gravemente herida durante el parto, debido a la paliza violenta que le dio la bebé, rompiendo muchos nervios y lo cual le hizo perder mucha sangre y finalmente rompió la columna vertebral de Bella, lo que requirió que Jacob le proporcionara CRCP para mantener su respiración. Después de que la bebé naciese, Edward declaró que era una niña, a pesar de la certeza previa de Bella de que él era un niño. Es así que la nombra Renesme. Mientras Bella la sostuvo, la herencia vampírica de Renesme se hizo evidente cuando ella mordió a Bella, mostrando que había heredado los dientes afilados y el deseo natural por la sangre humana. Como Bella perdió la conciencia, de nuevo debido a sus lesiones, Edward entregó a la bebé a Rosalie luego de su nacimiento. Jacob previamente estaba determinado a destruir al monstruo que creía que había matado a Bella, o la humanidad de Bella. Pero se imprimó de ella en el momento en que se miraron a los ojos. Debido a esto, Renesme se convirtió en la clave para una tregua permanente entre los hombres lobo y los colo. Debido a que la ley absoluta de la manada es que el objeto de la imprimación o de la impronta de un lobo no podía ser dañado por los otros lobos y no había excepción a esta regla. Después de la transformación y recuperación de Bella, Edward la llevó de casa, diciéndole que necesitaba estar controlada antes de que pudiera cumplir con su hija, que ella era mitad humana y tenía también su propia sangre. Cuando regresaron, Jacob puso a prueba el control de Bella poniéndose de pie delante de ella y después de cerciorarse, Renesme y Bella finalmente se encontraron cara a cara. Cuando Bella se enteró de la impronta de Jacob sobre su hija, ella se enfrentó a él con enojo. Con el tiempo se abalanzó sobre él, cuando ella también descubrió que la había apodado Nessie, un apodo derivado del monstruo del lago Ness. Bella se dio cuenta que Renesme estaba dotada con la capacidad de compartir sus pensamientos con la gente, tocándolos, cuando ella le mostró la primera imagen de su rostro humano. Los Colin estaban preparados para irse a Alaska cuando Jacob le contó a Charlie de repente sobre el mundo sobrenatural, ya que él deseaba mantener a Renesme en Forks y sabía que Charlie era la razón principal por la cual se estaban yendo. Al contarle a Charlie sobre este mundo sobrenatural y de que Bella había cambiado sin especificar nada, lo que hizo fue un gran favor a Bella y los Colin y a él mismo. Renesme se reunió con Charlie por primera vez y cuando él fue a ver a Bella, ambos se volvieron muy apegados o muy unidos el uno al otro. En los próximos meses, Renesme creció a un ritmo excepcional mental y físicamente, formando oraciones completas una semana después de su nacimiento y aprendiendo a caminar después de tres semanas. Puesto que nadie estaba seguro de su desarrollo, los Colin planeaban hacer un viaje a América del Sur para estudiar las leyendas que envolvían a los de su especie. Mientras Bella, Jacob y Renesme estaban en el bosque cazando juntos, ellos fueron vistos por Irina, miembro del clan de Nali, que estaba muy enojada con los Colin porque no había podido vengar la muerte de su compañero. Irina vio a Renesme desde la distancia y asumió de inmediato que era una niña inmortal. Sabiendo que esto era en contra de las leyes de los Vulturis y no se le permitía la existencia a estos niños inmortales, es que Irina decidió ir donde los Vulturis y acusar a los Colin. Cabe precisar que Irina era muy temerosa y respetuosa de las leyes de los Vulturis, toda vez que su madre había sido asesinada por crear un niño inmortal. Esta historia ya la tenemos en el canal, así que si desean saber acerca de Sasha el niño inmortal, pueden revisar en los videos del canal. Irina no era consciente, sin embargo, acusó y señaló que Renesme era una niña inmortal, sin saber que se trataba de una híbrido vampiro humana, que crecía y aprendía y sobre todo era consciente. Los Vulturis tomaron la decisión de ir a Forks y destruir a la niña y a toda la familia Colin. Alex vio esto en una visión y le dijo a los Colin que tenían que reunir testigos para que declararan que Renesme era una medio vampiro y era capaz de controlar sus instintos. Ella le dejó una pista a vela para localizar a un abogado llamado J. James para ayudar con el escape de Renesme en caso de que los Vulturis no les creyera y luego huyó con Jasper sin siquiera decir un adiós. En el mes siguiente los Colin reunieron muchos amigos que les ayudaron a testificar que la niña no era una niña inmortal. Renesme se ganó muchos amigos con su don y dulzura e hizo nuevos amigos. Luego pasa su primera navidad junto a Bella, Edward y Jacob quienes la llevan a la casa de Charlie para celebrar y ella pues recibe como regalo un reproductor de mp3 de Edward un medallón de oro con la inscripción esta inscripción estaba en francés pero decía lo siguiente más que mi propia vida que esto le había regalado Bella y una pulsera tejida a mano el equivalente quileu de un anillo de compromiso y que este fue regalado por Jacob. Sabiendo que los Vulturis no se detendrían ante nada pues lo que buscaban era destruir y también adquirir a la familia de los Colin dentro de ellos estaba pues su mayor adquisición que era que serían Alice, Edward y Bella. Bella le explicó a Renesme que cuando llegara el momento ella tendría que irse con Jacob. Cuando los Vulturis y sus testigos llegaron los Colin y también acompañados de aquellos amigos que iban a testiguar les probaron que la niña era un híbrido entre vampiros y humanos. Aro estaba muy intrigado con la existencia de Renesme pero estaba decidido a lograr sus ambiciones secretas lo que ya les había mencionado agregar a su clan a Alice, Edward y Bella y algunos de los otros vampiros dotados a su colección. Él y Cayo habían convenido con múltiples esquemas de provocar una batalla entre los Vulturis y los Colin. En la visión de Alice de la probable batalla Renesme y Jacob estaban escapando de la masacre de los Vulturi cuando el guardia Santiago corrió tras ellos. Cuando este saltó por el aire para capturarlo Jacob se defendió, le arrancó la cabeza y se escapó con Renesme. El acuerdo para dejarla vivir se estableció cuando Alice y Jesper aparecieron cerca del final de la conversación con un semi-vampiro o un híbrido maduro. Era igual que Renesme. Los Vulturis nunca lo habían conocido. Dicho híbrido era Nahuel quien informó a los Vulturis de su pasado, de su edad y la dieta que él llevaba. Esto persuadió a Aro a ya no ver más a Renesme como una amenaza y más importante aún, amenazado por el don de Bella y pues esto sería su desgracia. Los Collins estuvieron seguros otra vez y Renesme fue capaz de permanecer junto con su familia. Nahuel afirmó que Renesme probablemente alcanzaría la madurez física completa en torno a los 7 años después de su nacimiento, momento en el que ella iba a detener el envejecimiento y vivir en un grado indeterminado de años. Luego también un momento interesante es que Renesme Collins es vista en una visión de Alice a futuro, obviamente. Ya que Jacob se había imprimado en ella, había actuado como un hermano para ello. Él podría actuar como un hermano, como un amigo, como lo que ella necesitara en ese momento. Era probable que los sentimientos de Jacob serían románticos cuando Renesme tuviera la mayoría de edad. Como pasó con Nahuel, cuando ella dejaría de madurar a la edad de 7 años, se vería como un adolescente de 17 años y dejaría de envejecer, por lo menos, durante muchos siglos. Cerca del final de Amanecer, parte 2, Alice, de alguna manera, aprendió a percibir visiones que implicaran a los metamorfos e híbridos vampiros. Teniendo en cuenta que ella fue capaz de ver a Jacob y Renesme escapar de la batalla y al mismo tiempo percibir la participación de los lobos. Al final de la película, compartió una visión con Edward donde veía a una Renesme completamente crecida junto con sus padres y su compañero Jacob. Stephanie Meyer ha mencionado en una entrevista que si fuera a escribir más libros en el universo de Crepúsculo, probablemente narraría a partir de la perspectiva de Renesme ya que la historia de Amor y Vela había llegado a su final. También mencionó en otra entrevista que existía la posibilidad de que volviera a escribir la saga de Crepúsculo y se negó a responder a cualquier pregunta sobre el futuro de Renesme. Ahora hablemos acerca de sus poderes y habilidades. Siendo mitad vampiro y mitad humana, Renesme mostraba las mismas características sobrenaturales de los vampiros como sentidos aumentados, fuerza física mejorada y velocidad, aunque no tan potente como los verdaderos vampiros o los vampiros únicos, ¿no? A los tres meses de edad ella ya podía saltar 15 metros en el aire. Su piel también era casi tan impenetrable como la de los vampiros, pero nadie había puesto a prueba su resistencia. Ella nació con los dientes afilados que le permitían morder a través de la piel y beber sangre, pero no era venenosa. Ya sea por herencia o la diferencia de género es desconocido, pero sí ha señalado que Nahuel era el único medio vampiro conocido que poseía veneno de vampiro. En cuanto a sus habilidades, tenía el de proyección de pensamiento táctil y penetración del escudo. Al tener descendencia de dos vampiros dotados, Renesme podría haber heredado las versiones opuestas exactas a los poderes de sus padres, mientras que Edward podía leer la mente de la gente desde la distancia. No podía mantener sus propios pensamientos e imágenes, incluso sentimientos, en sus mentes a través de contacto físico. Este poder funcionaba más eficazmente en la comunicación. Ella podía usar inconscientemente este poder cuando ella estaba dormida, lo que permitía que la gente viera lo que ella estaba soñando y mientras Bella actuaba como un escudo mental que bloqueaba poderes psíquicos de su mente, Renesme podía penetrar las defensas mentales de los demás mientras se comunicaba con ellos, siendo la única persona capaz de hacer su poder efectivo en Bella. Ahora hablemos acerca de sus relaciones. Empecemos con Bella Swamp. Luego de que el enfrentamiento con los Vulturi se resolvió pacíficamente, Renesme siguió viviendo con sus padres en una pequeña casa de campo no muy lejos de la casa de los Colin y Bella finalmente comenzó a llamarla Nessie. Después de meses de repeler el apodo, Renesme y Bella compartían los mismos intereses en la lectura. Bella incluso descubrió que su relación era muy parecida a la que ella tenía con René, ya que la niña con... Bella incluso descubrió que su relación era muy parecida a la que ella y René tenían, ya que la niña consolaba a su angustiada madre. Luego, su relación con Edward Colin. Él señalaba lo siguiente, yo soy su padre, no su creador, su padre biológico. Debido a que el apodo de Nessie aparecía en el pensamiento de todos, Edward lo adoptó muy rápidamente, por lo que Bella fue la última persona que la llamó por ese apodo. Renézme compartía los intereses de su padre sobre la lectura y también sobre la música. En cuanto a Jacob Black, Renézme amaba a Jacob tanto como ella amaba a sus padres. Renézme demostró que era posesiva con Jacob y parecía disfrutar de su compañía tanto como él disfrutaba de la de ella. Mientras Renézme era una niña, Jacob estaba cerca de ella para protegerla, cuidar de ella y ser su mejor amigo. Debido a las dificultades inevitables de estar lejos de ella, abandonó su plan inicial de vivir el resto de su vida como un lobo y se dedicó a proteger a Renézme. Su deseo de agredar a Renézme hizo sus propias opiniones secundarias. Alice Collen, la tía adoptiva de Renézme. Alice señalaba lo siguiente, ella va a ser la mitad vampiro más mimada en la existencia, obviamente porque su tía adoptiva la adoraba muchísimo. Antes de que ella naciera, Alice odiaba a su sobrina por causarle dolor abrumador al cuerpo de Bella y bloquear su visión, pero aprendió a amarla después de que ella nació. Ella y Rosalie disfrutaban vistiéndola para hacer un álbum de bebé. Se veía con diferentes años de edad en lugar de semanas debido al rápido crecimiento de Renézme. Aunque Alice amaba a su sobrina, ella estaba angustiada por el hecho de que no podía ver su futuro y todo lo que ella implicaba, incluso antes de que ella naciera. Ella señaló que trataba de ver un futuro que la involucrara, sin embargo, le causaba un inusual tipo dolor de cabeza, por lo cual no podía ver claramente el futuro de la niña. Cuando Alice y Jesper abandonaron a la familia antes de la confrontación con los Vulturis, Renézme expresó lo mucho que le agradaba a su tía, una afición que compartía con su madre. Alice y Jasper volvieron justo a tiempo con sus testigos para salvar a la familia y evitar pues la pelea contra los Vulturis. En relación a Carlisle, el abuelo paterno adoptivo de Renézme, después de su nacimiento se volvieron bastante cercanos ya que él amaba a su nueva nieta. Realizó un seguimiento de su tasa de crecimiento diario para calcular su proceso de madurez. También de vez en cuando la alimentaba con sangre humana donada, pero hacía su mejor esfuerzo para cambiar su dieta a la sangre de los animales y a veces a comida humana. En relación a Esme Cole, la abuela paterna adoptiva, señalaba que Esme sacrificó su segundo mejor servicio de plata para mantener a la monstruito entretenida. Mientras que Bella estaba embarazada de Renézme, Esme se puso al lado de Rosalie y Emmett para protegerla a las dos porque ella entendía el deseo de Bella de tener hijos y creía que ella debía ser capaz de tomar sus propias decisiones en relación a la maternidad. Ella también preparó una habitación extra en la casa de campo que le regalaron a Bella y Edward que más tarde se convirtió en el cuarto de la bebé. Durante la transformación de Bella, Esme acunó a la bebé al dormir, también compartió la experiencia con Rosalie y Jacob. Al igual que la forma en la que dio la bienvenida a todos los de la familia se adaptó rápidamente al nacimiento de Renézme y se encariñó con su nueva nieta. Respecto a su relación que tiene con Charlie Swam, el abuelo materno de Renézme, Charlie siempre visitaba los Colen, aunque Bella, Edward y Renézme de vez en cuando lo visitaban. Renézme de todo corazón aceptó la prohibición de sus padres de no morder, hablar en voz alta y usar su poder en la presencia de Charlie con el fin de ayudarlo a lidiar con la misma facilidad como sea posible, a pesar de que lo podía asustar accidentalmente haciendo algo demasiado avanzado para una bebé. También hablaremos de su relación con Safrina. Conoció a Renézme cuando Alice la envió a ella y a su hermana Senna, a Forks, con la esperanza de ayudar a la familia a testificar en contra de los Vulturies sobre la acusación falsa. Para mantener a Renézme entretenida, Safrina a menudo le mostraba imágenes bonitas con su don que consistían en proyectar ilusiones vividas. A Renézme le gustaba su entretenimiento tanto que ella se volvió muy apegada a Safrina y viceversa. Aunque Renézme le agradaba a Safrina, Bella la encontraba intimidante y prefería mantenerlas a distancia. Al final de amanecer, Safrina hizo que Bella le prometiese llevar a Renézme a América del Sur en algún momento en el futuro y le prometió a Renézme que iban a ser grandes amigas. Su amistad fue mucho menos descrita en la película aunque sí compartieron un momento juntas antes de que Safrina regresara a América del Sur. Y me estaba olvidando de alguien bien importante que es la abuela materna de Renézme que es René. Ella fue mantenida actualmente en la oscuridad acerca de la existencia de su nieta en consideración del muy rápido desarrollo físico y mental y mental de Renézme que superaba drásticamente el de los niños normales. Bella quería presentarle a su hija René pero no estaba segura de que sería capaz de manejar la verdad por lo que es desconocido si René llegó a conocerla o no. Por eso no podemos hablar de que existió algún tipo de relación entre René y la pequeña Renézme. Eso sería todo espero que el video de hoy les haya gustado mucho y pues si les ha gustado no olviden darme sus comentarios darle like y compartirlo que eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el próximo video mis queridos amigos y no olviden que lo que decidan hacer asegúrense que los haga felices. Hasta la próxima Bye Bye Chau